Bueno, este es un problema al cual se enfrentan por los neraldos suboficiales recién graduados, o sea, los cabos terceros del ejército o de la infantería de marina y los marineros segundos de la naval. Llegan a sus diferentes batallones y se encuentran con jóvenes de la misma edad de ellos o mayores que están prestando su servicio militar. Una gran mayoría de estos jóvenes o no quieren estar ahí, o no sabían para dónde iban y están aburridos de obedecer, o simplemente nacieron en un entorno muy adverso y por ende son personas indisciplinadas con malos hábitos. No son exactamente la definición de buenas personas. Recordemos que a prestar el servicio va a todo el mundo, personas buenas y personas malas. Entonces mis cabos, mis marineros, empiezan a tener choques, porque a algunos de estos soldados no les obedecen, o les mamangallo, o les faltan el respeto, etc. Y en determinados casos cometen el error de llegar a pelear a los puños o agueirse físicamente con estos soldados, cosa a la cual no hay que llegar y es la que hay que evitar, por eso este video. Antes de continuar, los invito a que me dejen un like y se suscriban a mi canal para más contenido mis parceritos. Para ti, futuro suboficial. Cuando veas que un soldado es lepra, nunca pelees a los golpes con él, por más rabia que tengas. Esto es delito, ese no es el procedimiento. Pero primero veamos por qué se le dice a un soldado indisciplinado, soldado lepra. Escuchemos la opinión de un sargento primero. Porque además de que sabe que las caga, porque son hombres racionales los que entran al ejército, saben que las cagan, saben que las embarran y no aprenden del castigo o de la acción que se toma y siguen llamándole la atención por el mismo acto. Ok, ya teniendo claro esto, veamos cuál es el procedimiento a seguir con un soldado lepra en palabras de un oficial de rango mayor del ejército. Axel, buenas noches. Para encauzar la disciplina de un soldado muy sencillo. Hay medidas correctivas como el incremento físico, la ida a la guardia a cumplir una misión, una orden. Bueno, quiero explicar aquí. El incremento físico es ponerlo a voltear o a hacer ejercicio fuertemente hasta el desgaste. Y la ida a la guardia a cumplir una misión es que en horas de la noche hasta la madrugada el soldado castigado va a la guardia a hacer aseo o a voltear y trasnochar como castigo. Aquí les dejo un video de más o menos cómo es una noche en la guardia castigado. Unas planas, dependiendo la falta que haya sido, se le colocó una frase para que haga tantas planas. Un trabajo por escrito. Tanto las planas como el trabajo tienen un plazo de 48 horas, ¿vale? 48 horas tiene para que lo presenten. Una vez cometida la falta, ¿no? Es decir, si hoy le coloca, digamos, si hoy sábado 17 creo que estamos hoy, 18, no sé a que estemos hoy. Cometí la falta, entonces tiene plazo dos días para cumplir tanto las planas, que pueden ser 100, 200, dependiendo las que le coloque el oficial o el suboficial. Lo mismo con el trabajo. El trabajo no debe ser de cinco páginas, ¿sí? Entonces, un trabajo de cinco páginas, de la cortesía militar, de la subordinación, del respeto. Sí, dependiendo la falta que haya sido. Esas son las medidas correctivas que se pueden tomar, ¿vale? Que le recuerdo. O las planas, o el trabajo, o la ida a la guardia, o el incremento físico. Si el soldado no cumple ninguna de esas, digamos que se le da la orden y no cumplió la orden que le dieron a la falta, o sea, la acción correctiva no la cumplió, entonces se procede a hacerle una anotación en el folio disciplinario. Con el soldado es mucho más fácil que con el oficial y el suboficial, porque el soldado, el folio del soldado es mucho más sencillo, se lleva ahí, del día a día. En cambio, el oficial y el suboficial es por fobito, es un poco más complejo. Pero pueden causar la disciplina de esa manera, y si no cumple, pues le coloca la anotación de de mérito en el folio directamente, en el folio disciplinario del soldado. Bueno, ya teniendo claro esto, cabe agregar que los señores oficiales casi no lidian con los soldados lepras. Esa tarea le toca es a un suboficial. Ahora veamos en palabras del mismo señor suboficial Sargento I, ¿Cuál es el paso a seguir, el que ha lidiado toda la vida con soldados lepras? Sí, informes, 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 pero no tenerlos en el cuaderno del comandante, sino que enviar los informes al uno, a personal, y que se vayan archivando esos informes allá en mi personal. Porque ahí es la situación, y eso es de más de comandante. El comandante le sigue, le sigue, le sigue, le hace un seguimiento de su servicio militar, y al final del servicio militar, un man que es lepra no puede sacar la misma conducta que un man que trabajó, un man que senderó, un man que procuró ser lo mejor. Ojo, hacerle los respectivos informes negativos, pero enviar esos informes a la oficina de personal del batallón, no al cuaderno del comandante, que es prácticamente como si fuera el folio de vida, ya que el folio de vida se actualiza cada mes, y pueda que al soldado se le borren los informes negativos como por arte de magia. Esto puede deberse a que hayan cambio de comandantes, de pelotón, de escuadra, y entonces llegue un comandante nuevo, y este comandante decide darle una segunda oportunidad al soldado, y le borre informes negativos que haya tenido en el pasado con sus antiguos superiores. En cambio, si estos informes van a la oficina de personal, allá no se borran, porque allá se archivan, y al final del servicio militar, salen a relucir todas esas cagadas. Esto que les estoy explicando a mis parceros, allá también se los van a explicar a ustedes, cuando estén haciendo su curso de oficial o suboficial. Es solo que se los recalco aquí, para que vayan aprendiendo, y no cometan las mismas embargadas mis parceros, porque muchos casos se han visto, donde hay peleas entre su oficial y el soldado, y esto es delito mis parceritos, tanto como para el uno, como para el otro. Entonces mis parceros, cuidado con eso. Muchos soldados dicen, ah no, eso no pasa nada, una anotación, eso no importa, pues si va a importar, porque eso va a impactar en el momento, en que hagan la calificación de la conducta del soldado, entonces cuando hagan la calificación de la conducta, al soldado le revisan esas faltas que ha cometido, esas anotaciones que tiene, y sencillamente el soldado se arriesga a quedarse sin conducta. ¿Qué pasa con la conducta? Que cuando salgan a trabajar, pues hermano, en cualquier empresa, cuando le vean esa conducta al soldado, porque pues les piden la libreta y la conducta, cuando les vean la conducta, el soldado no lo van a recibir, no lo van a recibir, eso es como quedar uno reseñado de por vida, ¿sí? Entonces, hay otros que dicen, ah eso no pasa nada, eso no la manda a hacer la compra, no, porque eso queda en un sistema, y muchas empresas tienen convenio, o no convenio, sino tienen, la forma de revisar con el, con reclutamiento, ejército, con la dirección de reclutamiento, verifican el historial del soldado, y le aparece que la conducta, que el soldado no tiene conducta, por, las, causas que presentó, en el, en el momento de prestar el servicio militar, ¿sí? por las faltas que presentó, entonces, hay que arriesgar por vida, o sea que la anotación se impacta, ¿vale? Entonces, de esa manera, es que se, encausa la disciplina con un soldado. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el video, no olvides dejarme tu like, y suscríbete para más, Axel de rap, acá papá, por aquí te dejo, videos de, de canciones, de motivación militar, espero vayan a chequearlas, espero les guste, y por acá también les dejo, más recomendaciones, de, de, recomendaciones de antes de ir al ejército, mis parceritos, Axel de rap, acá papá, ¡Gía! ¡Gracias! 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 Gracias.